¡Qué bonito soy! ¡Qué bonito soy! ¡Cómo me quiero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por ti me muero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jamás me podré olvidar! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí que nos sorprendió esta vez en redes sociales. Y es que quién sabe quién le dijo que estaría bien que subiera una foto de él, pero con el cuerpo de Rocky, a su Twitter. Veamos la imagen por si se la perdió. Claro que el presidente de nuestro país no podía quedarse atrás y nuestros amigos los internautas ayudaron a López Obrador y a uno que otro integrante del gabinete a hacerle solo un poquito de Photoshop. Así que veamos estas imágenes que nos compartieron en redes sociales. No, pues sí. Esos cuerpos no los tiene ni Obama. Con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Con zapatos de tacón. La semana pasada se hizo viral en redes sociales una mujer que tachó al conductor de un autobús como un machista. Pero no solo eso. También se puso a discutir con los demás usuarios del transporte público. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? Lo que ocurrió es que la joven no quería bajar por la puerta de atrás del camión y le exigía al conductor que abriera las puertas de enfrente. Solamente porque no podía dar unos pasos de más, solo porque estaba, según ella, roto su tacón. Así que la apodaron en redes sociales como Lady Tacones. Veamos el video. Al parecer no le salió muy bien su molestia. No se pierda lo que dice en las redes la próxima semana. Gracias. Gracias.